Mientras la menor también permanece estable en un hospital, la policía ministerial sigue tras la pista de la mujer que el pasado fin de semana abandonó a una recién nacida en el municipio de Juárez. Usted recordará esta historia. Aunque las autoridades han entrevistado a decenas de personas y analizando diversos videos del sistema de vigilancia, hasta ahora no se tienen datos precisos de la madre. La bebita fue dejada la tarde del sábado 8 de abril en medio de una llanta en desuso en las puertas de una casa deshabilitada de la colonia Hacienda Real.